En temporada de lluvias, los habitantes de la comunidad La Luz padecen por las condiciones en las que se encuentran algunas de las calles de la localidad. Encharcamientos, calles repletas de lodo, fetidos olores y agua que sale de las coladeras dentro de las casas son algunas de las cosas que deben tolerar. Con las primeras lluvias, una de las calles más afectadas es la 5 de febrero, la calle principal de la comunidad, la calle Carranza y algunas calles privadas. Actualmente, los ciudadanos se encuentran en la zozobra. Señalaron que si con las primeras lluvias las calles se encuentran en estas condiciones, no saben qué esperar cuando las lluvias vengan fuerte. Algunos ciudadanos mencionaron que la red de drenaje necesita mantenimiento y a pesar de que han pedido a las autoridades municipales que los auxilien, no solo a las actuales sino a anteriores administraciones, los habitantes de La Luz no han recibido respuesta. En tiempos de lluvia siempre, siempre es el mismo atascadero aquí saliendo del rancho de La Luz. Aquí no hay ninguna mejoría que dijeras tú. Hay ocasiones en que dura hasta una semana al agua y una pestilencia horrible o fea, los olores del drenaje. Y pues uno tiene que pasar a fuerzas por aquí, a fuerzas. Esta es mi ruta de venir y venir y venir y venir. Con imágenes de Leopoldo Ramírez, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal.